Hola lindas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo algunos outfits en color blanco. Por favor quédate hasta el final del video. El color blanco es uno de los colores que nunca pasan de moda. Este color por otra parte es un poco delicado y hay que tener bastante cuidado ya que se ensucia fácilmente. La ventaja del color blanco es que lo puedes combinar con todos los colores que tú quieras. A la hora de vestir de blanco tienes que pensar primero en la ropa interior que llevarás, ya que algunas telas se transparentan. Si piensas que la ropa interior correcta tiene que ser de color blanco, déjame decirte que no es así. El color que se recomienda siempre es el nude y también es mejor que no lleve costura, ya que estas prendas sin costura no se marcan. Con este color tienes que tener mucho cuidado y lavar las prendas correctamente ya que pueden hacerse un poco amarillas. Si te gusta usar accesorios te recomiendo que uses accesorios color dorado, ya que este color resaltará y se verá muy brillante combinándolo con el color blanco. Gracias por quedarte hasta el final del video, por favor regálame un like, suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Chao.